Buenas tardes, estamos en Frigiliana hoy presentando el campus de la Fundación Iker Casillas que se va a hacer en el mes de julio en todas las instalaciones deportivas de Frigiliana. Para explicaros mejor cómo va este campus tenemos a Laura, a Ricardo y a Josué que son los que saben de este tema como es normal y los coordinadores y presentadores de este campus que vendrá Frigiliana en el próximo mes de julio. Gracias. Un poco de dónde surge toda esta iniciativa. Bueno, en primer lugar muchas gracias Alejandro, Paco, por habernos dado la oportunidad de estar en un entorno tan bonito y en unas instalaciones tan magníficas como son las de Frigiliana. Y bueno, comentaros, la Fundación Iker Casillas se crea en el año 2011 por deseo de su fundador Iker Casillas y desde entonces llevamos trabajando para mejorar la vida de los niños a través del deporte. Desde ese año nosotros comenzamos a hacer campus deportivos, multideportes, sí con el deporte principal es el fútbol pero hacemos otro tipo de actividades y este es el primer año que estaremos aquí del 22 al 25 de julio en Frigiliana para llegar a cuantos más niños pues mejor. Y ahora mi compañero Ricardo os va a contar un poco en qué consisten las actividades deportivas de nuestra Fundación. Como ha comentado mi compañera Laura, se trata de un campus sociodeportivo como todos los campus que hacemos desde la Fundación. Esto quiere decir que además de actividades deportivas como el fútbol que es la principal actividad al ser de la Fundación Iker Casillas y ser el portero tan conocido, todos los días tendrían entrenamientos de fútbol pero se combinaría con otras actividades, no solo deporte sino también ese aspecto social ya que a nosotros nos gusta mucho trabajar con los participantes y con los niños los valores de forma práctica y sobre todo tenemos un proyecto que se llama Cambiando el fútbol en el que contamos otras historias, historias de superación y pues como ya he dicho trabajamos esos valores para que como la inclusión, la diversidad, el respeto y la tolerancia tanto en el campo como con el resto de compañeros y en su día a día en las actividades. Es un campus que va a ser del 22 al 26 de julio, van a ser cinco días, es modalidad externa por las mañanas y prácticamente lo dicho, mi compañero Josué seguramente quiera añadir algo sobre todo sobre la parte de metodología deportiva y de fútbol. Soy Josué Linares, soy el coaching director de la Fundación Iker Casillas y bueno como bien han comentado mis compañeros el campus estará enfocado a multideporte, en la parte de fútbol nos englobaremos más en enseñarles en función de las edades en las que vengan porque sí que es verdad que tenemos una limitación máxima de la edad, hasta los 16 años y bueno en función de las edades de los chicos y chicas que vengan tendremos en cuenta las fases madurativas de los mismos, haremos diferenciación a la hora del aprendizaje tanto de niños y de niñas, contando que las niñas también el proceso de maduración es distinto que el de los chicos, tendremos en cuenta todo eso a la hora de los entrenamientos, yo seré el que dirija esa parte y nada, os esperamos por aquí. Creo que lo diferencial de lo que vamos a hacer es que nosotros prestamos atención a los valores y prestamos atención a la formación de los niños y de las niñas utilizando el deporte como valor. También dar las gracias a Alejandro y a Paco por estar aquí y nada, nos vemos por aquí.